El bombardeo Allí ya empezó el bombardeo. Oía el ruido de los aviones, oía las explosiones, llegaban bocanadas de humo caliente en las explosiones. Yo intentaba rezar. Estábamos contra el árbol, evitando que nos diese ellos. Y muchas veces, cuando pasa una bala, el silbido de la bala, oíamos muchas veces... ¡Viu, guiu, guiu! Ese negro tendrá mi guitarra casi todo claro, como si sería esto. Dán a sué, dán a sué. Ahora que el botón te va en claridad, bueno. I think Steers reportó the bond of Guernica, which appeared on the 28th of April, on the Wednesday, on the front page of the New York Times. y como el artículo de los Times tuvo un impacto más grande que cualquier otra historia en la guerra de la civilización española. Los ciudadanos se han reunido en la ponte de Guernica a la estación del país. El país, por evidentes razones políticas, no debe ser bombardeado. Los ciudadanos vinieron desde Soria. Los ciudadanos siguieron la ruta del sur-norte. Llegaron al mar muy a la derecha de Guernica y entonces ellos giraron a la altura de la Anchovia, giraron, entraron por la ría de Mundaca y bombardearon ya el puente de norte a sur. La guerra de Guernica lo que sucedió fue un masacre. Es fue un guerra. Y yo creo que Guernica también, además de otras ciudadanas, es un significado importante, por lo que los ciudadanos nos recuerdan a todo esto, porque nos recuerdan a todos. El feminino y el cambiomaye de la tecnología y el cambio de avanzación, tiene los derechos de la guerra de la guerra. en el gobierno de la guerra, en el sentido de la continuación de la guerra lo que no ha pasado hasta hoy, que el gobierno de Garnica tiene la ayuda de la gente en la publicidad, en este punto de vista de la necesidad. Gracias por ver el video.